Hola, soy Emilio Márquez y quiero hablaros acerca de los cursos online masivos y abiertos, o MOOC en inglés. Son una variante de formación con relativamente pocos años, pero que ha obtenido un gran éxito tanto entre alumnos como un alto número de instituciones públicas, entre ellas muchas universidades, que han abierto sus contenidos a este tipo de formato de MOOC. El por qué realizarlos es porque nos van a complementar en áreas de conocimiento que ya poseíamos o incluso va a poder permitirnos acceder a una formación y a unos puestos laborales que hasta este momento no estábamos preparados. Todo gracias a estos cursos online, los cuales por su propia definición son deslocalizados y podemos participar en ellos desde cualquier ubicación, simplemente contando con una conexión a internet. El participar en un MOOC tampoco es trivial, hay que echarle esfuerzo y un compromiso, hay que terminar y hay que estar motivados para completar el curso y una vez consigamos el certificado mejorará nuestra ampliabilidad ampliando los detalles de nuestro currículum. Por lo cual, y por todos estos motivos, os recomiendo encarecidamente que tengáis muy en cuenta esta solución de los cursos online masivos y abiertos, cómo mejora en vuestra formación. Si os ha gustado este vídeo, por favor, un like, un me gusta y comentario os lo agradezco y, por supuesto, seguimos la conversación en redes sociales. Hasta el próximo vídeo. Saluditos.